El expositor en MBA Jesús Veintimilla Ulloa, él es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de esta universidad y además es Master of International Management en una universidad en Estados Unidos. Es docente de la Universidad Central del Ecuador, ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Universidad Ogmandino, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, de la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido también profesor del Banco Central del Ecuador en el ámbito nacional. Ha sido y tiene varios libros de su autoría que son, por ejemplo, Transformate en Empresario Exitoso, autor de un artículo sobre neurociencia y la educación, director de proyecto de investigación Nuevas Metodologías de Enseñanza-Aprendizaje con el Uso de Hemisferio Derecho. Investigación realizada en la Universidad Ogmandino. Por otro lado, ha sido creador de un nuevo sistema transformacional de gestión de emprendimiento en gerencia comercial para convertir a los seres comunes en emprendedores exitosos, logrando el desarrollo en Ecuador, Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido a esta sala. Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades, señores docentes. El libro Transformate en Empresario Exitoso fue hecho en el año 2010 y esta es la versión de un empresario privado. Yo no escribí como docente de la Universidad Central, sino que esta es la versión definitivamente de un empresario privado. Lo escribí cuando fui rector de la Universidad Ogmandino, una universidad privada especializada en ventas y marketing. En todo caso, el día de hoy van a escuchar cosas que de pronto es ajeno para ustedes. Yo hago una propuesta concreta en este libro y espero que tengan la bondad de ser flexibles conmigo si es que no les gusta esta ponencia, si es que no les gusta esta manera de ver las cosas. En todo caso, fue hecho siempre con un propósito fundamental. El propósito era formar a los estudiantes en una carrera que definitivamente les iba a ayudar en toda su existencia. Nosotros hicimos una investigación de mercados antes de crear el Instituto Tecnológico en Ventas y Negocios CIR y descubrimos que había dos millones de vendedores. Habían dos millones de vendedores y ninguna universidad sintonizaba con esa necesidad sentida del mercado. Y esos dos millones de vendedores fueron para mí la inspiración para crear el Instituto Tecnológico en Ventas y Negocios CIR la Universidad Ogmandino porque creía que definitivamente ellos necesitaban esta formación, este apoyo, esta guía y querían, claro está, tener un proceso que nos permita definitivamente mejorar sus capacidades para tener éxito sin límites. Ese es mi propósito. Cuando terminamos la universidad definitivamente es horizontal nuestros ingresos son horizontales si nos contratan con 400 dólares vamos a ganar permanentemente 400 dólares ¿no es cierto? El primer mes, el segundo, el tercero, el décimo definitivamente todos los meses vamos a ganar exactamente lo mismo el cuadro de los ingresos cuando ingresamos en una empresa pública o privada oiga, es constante y entonces no nos permite hacer nada sino mantenernos en medio de la mediocridad, la pobreza y hasta la miseria con un sueldo básico. El cuadro de deudas, no, así decíamos oiga, sube y baja y generalmente gastamos más de lo que tenemos todos los hombres más ricos del mundo tienen su propio negocio ninguno de ellos hizo fortuna siendo empleado de allí que nuestra propuesta es, señores hagamos más emprendimientos hombres jóvenes o viejos todos tienen algo en común que los distingue todos los hombres más millonarios de este planeta Tierra son emprendedores en nuestro país tener un negocio propio ha sido como ir a una fiesta de ollas encantadas ¿no es cierto? vamos con una venta en los ojos y agarrado un palo pero no sabemos dónde está la olla y no sabemos qué hay en la olla si no te capacitas, si no te preparas con estrategias y pasos clave vamos definitivamente a fracasar recordemos que hay dos tipos de emprendimientos emprendimiento por innovación y emprendimiento por necesidad la mayoría de la gente la mayoría de la gente hace emprendimientos por necesidad los dueños de empresas pequeñas no conocen las claves para manejarlas por eso fracasan tanto imagínense que el 96% de los pequeños emprendimientos fracasan y solamente el 2% de todos los emprendimientos triunfan los dueños de empresas grandes conocen ciertamente las claves para gerenciar de forma efectiva a las empresas y un poco la pregunta es ¿dejarías que tu empresa fracase teniendo a tu alcance las claves de para ser un emprendedor exitoso? ¿verdad que no? ¿quién quiere fracasar? todo el mundo quiere triunfar no más que no tenemos los elementos necesarios para poder triunfar por eso escribí este libro Transformate en Empresario Exitoso en donde detallo paso a paso qué debes de hacer qué debes de aprender para que tú seas uno de esos empresarios exitosos ya mencioné esto que cuando era pequeño y aún cuando joven mis padres me dijeron oye, debes estudiar para ser un buen profesional para conseguir un buen empleo esa idea me quedó grabado y me imagino que a muchos de ustedes les quedó grabado también esa idea de que es necesario estudiar cambiamos por favor estudié mucho y me gradué en la Universidad Central de Administrador de Empresas inmediatamente que egresé conseguí un puesto en el Banco Central en el Banco Central, gracias a Dios me mandaron pecado y pude conseguir un Master of International Management en Glendale, Arizona, Estados Unidos y otro Master en Administración y Dirección de Empresas en Barcelona, España oiga, hay algo que vale la pena comentar y es el hecho que cuando uno tiene objetivos claros nunca los consigue siempre los supera yo quería una maestría y conseguí dos y después de trabajar muchos años en el Banco Central me di cuenta que estaba vegetando en el Banco Central y ahí fue cuando me desperté siga cuando empecé a dictar seminarios en la Politécnica Nacional en la Católica en el programa de Extensión para Ejecutivos los alumnos de empresas privadas comenzaron a llamarme y decir oiga, por favor venga a dictar el mismo curso que dictó allá pero para todos mis empleados para todos mis vendedores en un fin de semana yo ganaba lo que ganaba en el mes en el Banco Central comencé a ganar bastante dinero y me puse en mi empresa propia en Centro Internacional de Desarrollo Social, Civil y Comercial al comienzo fue duro pero después los empresarios me decían crea un instituto para nosotros tener un nivel superior y tener un título creé el Instituto Tecnológico en Ventas y Negocios SIDA en el año 94 ¿por qué creé este instituto? porque definitivamente ahí conocí que habían dos millones de vendedores que requerían de un proceso de formación académico y como me fue tan bien me pidieron que creara una universidad y luego de cuatro años de trámite en el Conal Sub creé la Universidad Ogmandino en el año 2005 según el GEM Global Entrepreneurship Management en el 2016 decía que el 60% de la población considera emprender como una opción de carrera el 96% de ellos quiebra y les decía que el 64% que crean, que emprenden son bachilleros y apenas el 14% de los universitarios emprenden en el proceso aprendí escúchese bien esto por favor empresa que no vende quiebra y cada vez me preparaba más y más en ventas en marketing en liderazgo en PNL en coaching mentoring etcétera realmente uno para ser un buen maestro tiene que prepararse y bien hay mucha crítica de determinados coaching internacionales que dicen ¿cómo es posible que una universidad pública venga a enseñar a emprender cuando ellos nunca han emprendido nada? y la respuesta es oiga no todos somos teóricos habíamos gente con experiencia habíamos gente que sí ha trabajado en empresas privadas que sí ha intervenido en muchos negocios y que por lo tanto podemos ayudar a los jóvenes estudiantes a tomar la decisión de emprender un negocio de emprender un proyecto nuevo oiga y con esto me hice millonario hasta que perdí todo y cuando digo todo es todo nos cerraron la universidad y nos quitaron tres millones de dólares hice lo que dijo Henry Ford oye si vas a fracasar fracasa en grande el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia me costó 17 meses salir del hueco en que me había encontrado pero pude salir y allí fue cuando me di cuenta que si no me capacito y me entreno en educación online no voy a ninguna parte señores el futuro está en el internet en el negocio online ya no podemos definitivamente hacernos los ciegos tenemos que trabajar online esta universidad tiene un futuro inmensamente grande cada año cada año se graduan de 170 a 200 mil bachilleres nosotros podríamos ayudar a ellos para que ellos generen su propia empresa y lo mismo los universitarios que se gradúan aprendí dos lecciones luego de este proceso triste y dramático entendí que había que emprender otra vez oiga cuando un negocio se cierra hay que pensar en abrir el siguiente pero el siguiente debe ser online educación virtual y también decidí crecer más como un buen ser humano y entonces me dije esta experiencia que tengo de cerca de 40 años debo contar a mis estudiantes a mis colegas a los empresarios y decidí crear la empresa SID Vendedor Empresario es decir que el vendedor pase de ser un excelente vendedor a empresario y sabe que ese es el camino normal de un ganador tanto virtual como presencial con más de 600 seminarios de apoyo al emprendedor porque yo estoy claro y esto es la la novedad que quería comentarles que hay que formar grandes vendedores en las universidades porque la vez anterior en la feria anterior cuando se presentaron dos expositoras dos empresarias dos emprendedoras de Río Bamba ellos dijeron oiga yo desarrollé el producto yo hice el plan de negocio yo hice todo pero cuando fui a vender hay ¿no es cierto? entonces distinguidas autoridades debemos de crear materias debemos de insertar en el pensión de estudios sobre todo en administración materias de ventas materias de marketing más materias de marketing hice un estudio de investigación de mercados para ver cuántas universidades tenían materias de ventas oiga la que más tenía creo que es la San Francisco con cinco materias la católica tiene estrategias de negociación y ventas y tiene dirección comercial y nosotros no tenemos ni una de ventas y esto es lo más necesario para los profesionales afuera porque no hay empresa que no venda todos los productos y servicios de hecho esto que estamos haciendo tiene que ser vendido tiene que ser promocionado tiene que definitivamente conocer todo el país esta actividad que estamos llevando a cabo ahora debe ser seguida por todos los estudiantes de la universidad central sean médicos sean odontólogos sean arquitectos sean ingenieros todos necesitan vender sus proyectos sus ideas con esa experiencia ganada digo estoy creando una empresa de capacitación online para emprendedores con grandes bases en ventas y en marketing porque todo el mundo además de producir necesita vender mercadear sus productos posicionarse en el mercado por eso estoy escribiendo mi tercer libro que se llamará si no sabes vender mejor no emprender el 43.6% de la población percibe oportunidades según el estudio de la SPOL y dice que en los próximos seis meses ellos van a comenzar emprendimientos que estarán listos en no menos de tres años ¿saben por qué escribí este libro? porque yo estuve ahí sentado donde ustedes están sentados cuando me gradué de licenciado en administración de empresas yo quería definitivamente triunfar porque tenía grandes aspiraciones y grandes sueños porque yo quería ser mi propio jefe porque yo quería depender de mí mismo yo quería ser millonario felizmente lo logré una circunstancia que no viene al caso a comentar hizo que se cortara esto de raíz que me arrancaran tres millones de dólares y me quedara en la calle y entendí que para poder dar y compartir con mis estudiantes tenía que tener algo dentro de mí algo diferente lo que iba a contagiar por eso quise dictar la cátedra del emprendimiento cuando supe que aquí se iba a dictar la cátedra del emprendimiento pedí rogué supliqué para yo ser uno de los docentes de la cátedra del emprendimiento porque sé que este es el camino señores les prometo y esa es mi versión personal me encantaría que todas las escuelas de todas las facultades sigan esta cátedra del emprendimiento porque esto les va a ayudar más que nada el mercado está necesitando emprendedores negocios acuérdense que por cada negocio que se crea hay de uno a cinco empleos que se crea por lo tanto para beneficio de este país debemos de emprender más de crear más empresas yo sé que este es el camino de la cátedra de emprendimiento no más que yo escribí el libro Transformate en Empresario Exitoso en el 2010 hay universidades que todavía no sintonizan con esta necesidad porque no hacen investigación de mercado sin embargo nosotros ya sintonizamos desde el año 94 por lo tanto yo propongo en este libro hacer reingeniería humana la transformación de estudiante a empresario señores debemos tomar al toro por los cuernos y mi visión personal de empresario privado es esta que escribí hace algún tiempo es de que debemos darle una formación más intensa en el área de ventas en el área de marketing oiga y como podemos llevar a cabo la transformación de nuestros estudiantes haciendo un cambio en tu vida en la vida de los estudiantes me refiero porque más de la mitad de las personas en la tierra han dicho quisiera que mi vida cambie pero no hacen nada no hacen absolutamente nada para que cambie la vida y esperan que venga de afuera los cambios y lo único que viene de afuera o que viene del cielo es la lluvia el cambio debe ser interno el cambio debe comenzar acá adentro y debemos comenzar a enseñarles a los estudiantes más profundamente no utilizando solamente el hemisferio derecho perdón el hemisferio izquierdo del cerebro yo desde el año 2010 escribí en esta revista nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje con el uso del hemisferio derecho debemos de procurar enseñar con el uso del hemisferio derecho a nuestros estudiantes para que sean más sensibles al dolor humano para que nazca en ellos la solidaridad para que sean buenos y debidos buenos seres humanos buenos profesionales yo les decía si quieren un verdadero cambio dentro de ustedes señores mírense al espejo y hagan un cambio ¿cómo cambiar a nuestros estudiantes y convertirlos en empresarios? teniendo objetivos claros de las 113 personas que subieron a un bote buscando el sueño americano se salvaron 9 por allá por el año 97 los que se salvaron confesaron que lo volverían a intentar la pregunta es ¿por qué buscamos en otra parte si la oportunidad está aquí en el patio de nuestra casa? la moraleja es nunca abandones porque lo mejor está por venir parece esloga de un político pero no lo es este libro pretende ser el verdadero apoyo para su desarrollo personal dándoles una formación intelectual es decir utilizando el hemisferio izquierdo dándoles una formación con el hemisferio derecho es decir formándoles humanísticamente y luego espiritualmente cuando utilizamos el hemisferio celeste el hemisferio universal este libro pretende ser un libro de consulta para crear su propia empresa ser una guía del buen vivir para romper los paradigmas que nos tienen que nos detienen porque oiga es necesario tener objetivos claros y objetivos grandes las metas bien definidas generan automotivación Robert Kiyosaki sugiere que solo si se conoce de finanzas se puede triunfar Jesús Vintimilla dice cierto es hay que conocer de finanzas pero si la empresa en su totalidad está orientada hacia las ventas hacia el servicio al cliente si sus vendedores están preparados para vender profesionalmente el éxito está asegurado el éxito será su destino pero para esto hay que generar ideas que valgan un millón de dólares el mejor camino para tener una buena idea consiste en tener un montón de ideas nos dice Linus Pauling premio Nobel de física debemos entonces de generar muchas ideas varias ideas testarlas y luego definitivamente encontrar la que sea más adecuada por un filtro que nos permita identificar vamos a coger la idea 3 para ir terminando pasemos la idea 3 y hagamos un preanálisis con la idea 3 la esencia del mercado ahí nomás la esencia del mercado consiste en aplicar el modelo canvas que nos hablaba el anterior expositor mi tocayo Jesús porque necesitamos conocer oiga cuál es el público objetivo al cual nos vamos a dirigir y una vez que sepamos cuál es el público objetivo entonces decidir cuál es la propuesta de valor cuáles son los canales de distribución cuáles son las relaciones que vamos a mantener la estructura de costos la estructura de ingresos cuáles son nuestras relaciones clave no es cierto cuáles van a ser nuestros socios clave y así utilizar todo el modelo de negocios canvas para tener éxito en nuestra futura empresa pero sobre todo algo que vale la pena que nosotros como universidades nos destaquemos es buscar una ventaja competitiva siga desarrollar y buscar capacidades requeridas de los socios para el proyecto identificar cuántos socios queremos luego el perfil de los socios para apuntar y dar en el blanco identificar las posibilidades los posibles socios porque hay que buscar gente que que tenga afinidad con nosotros siga y luego tenemos que con los socios elegidos aportar para crear un plan de negocios para armar el proyecto siga se puede construir un plan de negocios entre 6 y 8 semanas nosotros lo hemos hecho en todo el semestre oiga y hubiera sido bueno que los estudiantes que estuvieron aquí y que participaron con nosotros todo el semestre reciban un aplauso porque efectivamente a pesar de ser gente que ha estado en tercer nivel han desarrollado proyectos maravillosos hubiera sido hermoso realmente escucharles y ver como ellos ahora tienen conciencia de lo que tienen que hacer crearon la empresa de su vida la empresa que más les favorecía a ellos por sus tendencias siga por favor en el plan de negocios tiene que estar claro precisamente el entendimiento del negocio el negocio en papel listo para atender al primer cliente es decir para enfocarnos en ventas y en servicio al cliente la inversión requerida la rentabilidad el periodo de repago el punto de equilibrio las estrategias planes de contingencia y yo quiero poner a propósito esto preparación en ventas y en marketing es necesario que se tome conciencia de que estas son las asignaturas que este es el área que necesitamos desarrollar en la universidad central el plan de negocio será el mapa que te guiará desde el punto X hasta el punto Y que es el lugar llamado éxito siga por favor pase en todo caso aquí viene la decisión de invertir pase por favor vamos a terminar diciendo que es un emprendedor cuando tomes conciencia de que eres el milagro más grande del mundo debes entender que nada ni nadie puede detenerte para conseguir tus objetivos y por lo tanto debes concienciar que tú eres un emprendedor porque un emprendedor es un soñador que cree en sí mismo que quiere volar que quiere dar rienda suelta a la innovación pero tiene miedo se atreve en muchas ocasiones y se lanza la aventura de hacer algo nuevo y aquí hay una frase que aparece en todas las escuelas de los militares que dice venciéndote vencerás la lucha es interna señores no es externa tenemos que reforzar la confianza en sí mismo de nuestros estudiantes tenemos que crear las condiciones a través de talleres para que ellos piensen en ideas innovadoras en ideas que valga un millón de dólares deben anotar sus objetivos si está decidido el cielo se conformulará para que ellos consigan el éxito siga por favor quisiera que ustedes me permitan terminar con esta diapositiva decimos aprovecha al máximo de ti mismo atizando las diminutas chispas interiores de posibilidad para que se conviertan en llamaradas de realización y el mensaje para todos los estudiantes y para todos los docentes y toda la gente es siempre siempre debes procurar ser el número uno señores no podemos conformarnos con ser el número dos debemos de ser el número uno debemos conocer bien el producto que vamos a participar y en ventas nosotros estudiamos esto y decimos que el 50% del éxito de un vendedor radica en el conocimiento del producto en conocer las técnicas del venta un 25% en conocimiento del mercado un 6% en el conocimiento de la competencia de las políticas comerciales de la organización entender claro como es el liderazgo el trabajo en equipo el customer relationship management debemos señores pensar en que este es el conocimiento que debemos dar a nuestros estudiantes si queremos que ellos triunfen que ellos definitivamente tengan éxito en sus negocios sin embargo el mensaje que quiero dejar por último es que el mundo es tuyo pero tienes que ganártelo el estudiante tiene que definitivamente prepararse mejor y los docentes estamos en la obligación de crear las condiciones para que definitivamente mejoremos nuestra capacidad de crear cosas hay una frase ancestral con la que quiero terminar que dice muchas son las perspectivas que se ofrecen a la mirada de aquel que alcanza la cima de la montaña si usted está en el parque de la Carolina oiga usted alcanza a ver los árboles la gente que camina por ahí pero si usted sube a la avenida occidental su visión se amplía es más grande es lo mismo cuando un bachiller consigue un título profesional universitario pero si llega a la montaña al Ruco Pichincha desde allí puede divisar todo es lo mismo cuando conseguimos una maestría o PHB cuando tenemos el estudio completo definitivamente el horizonte se amplía y podemos llegar muy muy lejos felicitaciones a las autoridades que han creado esta cátedra de emprendimiento yo creo que aquí está el futuro si quisieran tener mucho éxito como universidad deberíamos de ponerle más énfasis y deberíamos repito hacer que todas las escuelas y todos los decanatos den y que los estudiantes reciben esta cátedra de emprendimiento muchas gracias 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 gracias